¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están bien niños al canal? Hoy les traigo una lista conmigo, así que comenzamos con el tutorial. Ya tengo listo lo que son mis lentes de contacto, ya también me arreglé el cabello y lo que voy a utilizar va a ser una, esta de aquí, esta agua termal de aquí. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar un poquito el rostro. Luego de aquí lo que hago es pasar un pañito, un pequeño frasco. Vamos a sacar uno nada más y vamos a limpiar. Ok, eso de acá si te deja la cara limpia, ya te le quitamos cualquier suciedad que tenga antes de comenzar. Ok, el día de hoy voy a hacer un maquillaje no tan exagerado, ok, algo como que sea usuable. Así que me voy a poner unos ganchitos para que el cabello no se me vea ni las chicas. Ahora lo que voy a hacer es utilizar este aceitito que es de Huda Beauty, que es de acá, pues es en gotero, solamente la aplastas de acá. Y tiene extracto de zanahoria, aceite de rosas y es muy bueno para todo tipo de piel. La verdad sí me gusta porque sí lo he utilizado y es muy buena la verdad. Porque a pesar de que uno tenga la piel grasa también hay que cuidarla. Y también hay que utilizar algunos aceititos. En este caso, sí me gusta este, ¿ven? Este es como deja la piel. Vean. Listo. Voy a estar utilizando lo que es un primer. Yo cuando lo he utilizado así, la verdad que sí me gustó mucho como me dejó el resultado. Así que cada quien conoce su rostro, entonces uno sabe como que ponerle. En este caso, este primer de aquí tiene como, tiene la textura así como silicona y eso rellena pues los poritos que uno tiene abiertos. Por eso que lo hago de esta manera. O también lo puedo hacer así, para que, para tapar todos esos agujeritos que uno tiene de los poros bilatados. Así, ¿ok? Ahí está. Ahora vamos a agarrar un papelito, vamos a limpiar las manos y ahora sí, ya tengo como que ya listo mi rostro para poder ponerme mi base, chicos. Ahora me voy a poner una base que no sea pesada porque en realidad como voy a salir no quiero tampoco sobrecargarme mucho esta base. Que es la de Lour. Y la voy a utilizar con mi super esponja. Vamos a dejarla guardadita porque ya la la vi. Me da flojera lavar la brocha. Y el ala ya la había lavado también. Así que voy a aplicar aquí. Y ustedes van a ver la diferencia como deja el rostro. Lo bueno de esta base que es que es muy ligera. Entonces vamos a aplicar esta. Miren como deja, el rostro lo deja bien lisito. Entonces vamos a aplicarlo. También lo aplico aquí en mi área de mi párpado. Y así vamos aplicando nuestra base. Poco a poco. Vean ahí. Solamente que mi párpado acá tengo un poco manchado de rosado. Por lo que estuve hoy día dando clase. Y se me manchó el párpado. Aplicamos aquí y también un poco por acá. Que esta base, lo bueno que como es líquida, es muy fácil pues de manejarla. Aplicamos aquí también. Y en esta parte de la nariz, por ejemplo, que tengo. Medio, ay, me manché el cabello. Lo tengo así como un poco rosado. Eso lo aplicamos muy bien por aquí. Y por último en la frente. Listo, terminamos con el rostro. Ya tenemos nuestra base. También lo jalamos acá por el cuellito también igual. Y luego nos vamos con nuestro corrector. Y voy a estar utilizando el día de hoy este corrector. Que es el de Revolution. Este que, pero aunque este de acá lo veo muy claro. Así que lo voy a cambiar. Mil dígitos. Este corrector. Cabello. Ok. Voy a utilizar este corrector. Uy, uy, un pelito, una pelusa tengo. Ok. Lo aplico por aquí. Voy a dar otro poquito más. Ya que este corrector también es, es este, muy, muy suave. No es como que muy pesado. Y eso sí me gusta mucho de este. Y cuando voy a hacer maquillaje express, pues lo hago así. Aplico también aquí debajo. Con mi esponja que ya está húmeda. Y también de paso lo voy a pasar aquí en mi párpado. Para que ya tenga lo que es mi base para mi sombra. Ahí está, ahí ven. Iluminamos también esta área de aquí para que no se vea como que muy oscura. Voy a poner un poco de polvo. Y lo aplico con este cubito. Que es de Bisú. Este de acá tiene un poquito nada más de color. Pero sí. Es bueno. Para mí es importante hacer este paso. Porque yo tengo la piel grasa. Entonces. Si yo no hago esto de aquí. Pues voy a estar sude, sude como loca en toda la calle. Así que. Tengo que hacer este procedimiento igual. Solamente que en la frente no le aplico mucho. Trato de no aplicarle mucho. O sea, trato de ponerle lo mínimo, lo mínimo. Ok, ahí. Voy a hacer el contorno. Ok, el contorno lo voy a aplicar así nada más. Tratar de ponerlo leve. Porque yo normalmente utilizo más. Cuando pues daco mi maquillaje normal. Bueno, para mis videos. Lo aplico ahí. Un poquito nada más en la frente. No me gusta ponerle mucho. Le voy quitando ya el exceso de polvo aquí. Y le voy poniendo ya lo que es el rubor. Ok, ahí. Me he manchado. ¿Ven cómo me he manchado? Voy a quitar lo que es el polvo de una vez. Y luego con esta brocha que es más suave. Que es la de Ducolo. Voy a quitarle. Y este polvito que voy sacando lo voy difuminando así. Ahí está. Trato de sellarlo para no manchar la cubrebocas. Porque como uno tiene que... Cuando uno sale, pues tiene que utilizar el cubrebocas. Listo. Lo voy sacando todo el exceso. Y sellándolo todo, todo, todo. Estoy utilizando la paleta de molécula soñadora. Y vamos a ocupar los colores neutros. Ok. Voy a tomar las sombras neutras que tengo aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicarlo aquí. Y vamos a hacer como tipo ahumadito. Nada más acá sencillo. Ok. Y así vamos a aplicándole el color. Y ahora luego después vamos a difuminar con otra brochita. Que sea un poquito más... Que esté más limpia. Igual pasamos aquí por la sombra. Ahí está. Vamos a aplicar. Difumino nada más un poco aquí. Y luego agarro la misma sombra. La aplico en mi párpado móvil. Estábamos poco a poco y le voy poniendo. Y listo. Ahora ya limpié mi brocha con... Limpió en seco. Bueno, limpió en seco. Y vamos a difuminar ahora toda esta área de aquí arriba. Para que no se note mucho. Está. Igual aquí. Agarro un poquito más acá. Por acá le falta. Y ahora voy a hacer mi delineado. Un poquito grueso nomás. Pero quiero que... Sí, quiero que mis ojos pues se vean. Y luzcan más el día de hoy. Así que voy a estar utilizando mi delineador. Ahí está. Y vamos a hacer un delineado un poquito grueso. Como ya les dije. Voy a agachar y voy a... A sacarle el producto. Ahí está. Voy a hacer el delineado. Listo. Vamos a pasarle ahora máscara de pestaña. Ahí está el delineado. Como pueden ver, delineado le eche un poquito más grueso. Ahí está. Voy a poner las pestañas. Voy a utilizar estas que son las de Jaycee. Estas. Aquí. Ok. Vamos a ponerle el pegamento. Voy a ponerle un poquito nomás. Voy a utilizar el pegamento de Jaycee también igual. Nada más que este se me secó un poco. Pero no importa. Igual tiene un poco de producto. Así que igual me sirve el pegamento. Ok. Vamos a poner esta. Dejar que se seque rapidito. Ok. Ok. Ahí está. Yo estoy pronto. Bueno, chicas. Ahora por último voy a pasar máscara. Nada más le voy a poner un poco de máscara acá. No quiero ponerle sombra aquí debajo. Solamente le voy a poner dos capitas de máscara de pestañas. Ok. Quiero que sí se vean como que mis pestañitas. Y listo. Hacemos en el otro. Hacemos igual. Y le vamos a poner ahora lo que es iluminador. En la parte de lo que es el lagrimal le voy a poner la sombra blanca. Ahí está. Ustedes lo pueden iluminar con iluminador o con alguna sombra clarita. En este caso yo le voy a poner una sombra. Blanca. Ahí está. Igual aquí. El hueso a la ceja también le voy a aplicar. Creo que se ve bonito. Ahí está, pues, chicas. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Alinear los labios. Ahí está. Ahí está. Voy a poner este labial que es de Fetal, pero este se llama Skin Tide. Ay, 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 que se manchó. Estos aquí son más ralitos, pero ya me gustan mucho. Son muy prácticos para mezclar. Último le pongo iluminador, pero le voy a poner fijador primero. Ok. Normalmente no lo uso porque esto más lo utilizo cuando vuelva a salir. Esperemos que se seque un poco. Casi el labial ni se va a notar porque la verdad aún no va a estar con cubrebocas. Ok. Le voy a poner lo mínimo porque siempre sale mucho. Lo voy a difuminar. Voy a aplicar de poquito a más para que no se vea como que muy, muy exagerado. Ahora voy a agarrar otra brocha. Aquí está. Ok. Listo. Terminamos ya con el iluminador aquí. Solamente que sí le pongo y le paso pues para que se pegue bien a la piel. Esta brocha de acá me gusta. Es la de Sigma y es la E36. Ahí está. Y por último, quitarle los ganchitos, acomodo mi cabello y listo. Ahí está. Ahí está pues chicas. Así es como quedaría pues mi maquillaje para salir. Ahí está. Así es como quedó el cabello. Y listo. Ahí está. Y bueno, pues nos vemos pues hasta la próxima. Espero que les haya gustado este maquillaje más rápido. Pero si quieren ponerse algún accesorio, pues lo puedes hacer. Yo me voy a poner algo chiquito porque no quiero sentirme muy incómoda porque mi cabello es suficiente. Así que pues nos vemos. Hasta la próxima, chicas. Bye, bye. ¡Gracias!